Cuando era chiquita no tenía mucho, realmente casi no tenía nada, como que todo lo oído, lo valoro demasiado, ¿sabes? Cuando eres chiquito lo que necesitas es alguien que te diga, haz esto o esto está mal, esto es lo mejor que hagas, y yo crecí solita, ¿sabes? Yo aprendí por lo que veía, yo siempre tenía que trabajar por lo que quería, entonces yo quería unas brochas porque me gustaba el maquillaje y quería aprender y no tenía nada. Tenía a mi mamá dinero, había un concurso en YouTube y si ganabas te llevabas unas brochas, hice mi video y perdí, pero así me empezó a ver la gente. La primera vez que hice un video fue así como, hola, o sea me daba pena, yo salía de la escuela y grababa mis videos con el uniforme de la escuela, ¿sabes? O sea llegaba con mi playerita y con la salsa de lunch. No hice videos como en plan, quiero que mucha gente me vea, yo hacía videos para dos personas. Para mí hacer videos sí fue como el reto porque realmente yo era una niña bien insegura, o sea internamente te juro que me cambió muchísimo. Era como un momento en el que yo me sentaba y me sentía como que podía compartir lo que me gustaba con alguien. Todos me decían, ¿qué onda con tu voz? O sea, sí, mi voz es rara, pero no pasa nada. Yo cuando me veo en el espejo veo a una mujer súper chiquita y muy feliz. O sea, tengo miedo antes de hacer algo, pero tengo más ganas que miedo. Entonces yo siempre había querido un perfume y me atreví. Fue como un trabajo de las guapuras, de la gente. Ellos no saben, pero este perfume es de todos. Yo siempre les digo a las guapuras que sean ellas mismas y Saison todo el tiempo lo está diciendo. Al perfume le llamamos true porque queríamos dar el mensaje de que no hay nada más bonito que lo real, lo verdadero. Yo vivo con la idea de hacer hoy las cosas. Si tienes un sueño, atrévete. No pierdes nada y puedes ganar todo. No pierdes nada y puedes ganar todo.